¡ spots! ¡Esto no es una cul-ta película! ¡ meer televisión p 197! ¿Dónde a mí está el sombrero que tenemos que irme? Me va a bajar el avión Chao, niños juiciosos Chinitas, buenos días Pasajeros a bordo Claro Bolívar 601 Me da nada más' la gente en la calle de la tragedia ¡No puedo matar! Quiero, si acá nadie le pasa nada. Es un atraco. 30 horas que convierten a este secuestro en el más largo en la historia universal del continente latinoamericano. Nosotros somos una familia. La niña no ha comido nada. Si le pueden avisar a mi mamá en calle. 200 mil dólares y le suelto a los rehenes. Póngase en serio. Va a ser un terrorista de verdad. Tiene cuatro horas para pagar. ¡Le mata a un pasajero! Tenemos que escapar de este avión, ya. ¡Revolución o muertes! No, 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 no todos. Hay que darle vuelta a este avión. ¡Majarlo! ¿Qué vamos a matar? Ustedes lo único que tiene que acordarse es de sonreír.